Jero Bumam es un profesional audiovisual y amante del ciclismo, que tiene como objetivo realizar una bicicenda que se extienda de Asunción a Encarnación sobre las antiguas vías del tren. En esta nota nos habla sobre cómo surgió la idea. La oportunidad de vivir en Estados Unidos y ahí conocí lo que es con un amigo que me firmó de paseo. En una bicicenda era hecha sobre unas vías de tren, tenía ripio, puentes, túneles, o sea, dejan todo el esqueleto y después se transforman, sacan las vías y se transforman, ponen ripio y se mantienen. Y esa idea me pareció espectacular para Paraguay porque el tren dejó de funcionar y entonces esa idea siempre estuvo ahí en mi cabeza, hice algunos de otros paseitos pero cerca de Asunción. Y el 2 de enero del 2017 me subí a la bici, me puse una mochila y le metí el viaje.